Mi nombre es Javier Ramírez, yo soy el jefe del Centro Salud Mental Comunitario Constitución y nuestro establecimiento está compuesto por 15 funcionarios entre médicos, psiquiatras, adulto y infantil, psicólogos, dupla terapia ocupacional, trabajadores sociales, enfermeras, equipo logístico también, fonaudiólogos y entre todos ellos conformamos el equipo AYEN. Nosotros somos un centro de salud, es un centro ambulatorio especializado en salud mental y nos insertamos en la Comuna Constitución para dar atenciones de esta línea vinculados con hospital y con la atención primaria. Aparte de atender beneficiarios de la Comuna Constitución, también atendemos población de empedrados que son nuestros vecinos.